Cuba Información Los medios de comunicación occidentales siguen con su propaganda burda para defender lo indefendible, la legitimidad del gobierno golpista de Ucrania. El actual ejecutivo de Kiev, verdadero títere de la Unión Europea y Estados Unidos, integra formaciones abiertamente neofascistas y nazis. Es el caso de Esboboda, perteneciente al Frente Nacional Europeo y el partido Sector Derecho, cuyas fuerzas paramilitares son responsables de numerosos apaleamientos y asesinatos de ciudadanos de habla rusa, de comunistas y de judíos. Estas formaciones controlan hoy posiciones clave en defensa, orden público, educación, justicia y asuntos económicos. El pasado 2 de mayo, neonazis del citado partido Sector Derecho quemaron vivas a 46 personas en la ciudad de Odessa. Aún hoy, importantes diarios como The New York Times continúan diciendo que aquel incendio fue desatado por los choques entre ambos bandos. Tras la masacre, la diputada ucraniana por Esboboda, Irina Farión, expresó Bravo, Odessa, que los demonios se quemen en el infierno. Esta misma diputada presentó un proyecto de ley para imponer con 7 años de cárcel la utilización del idioma ruso en lugares públicos del país. Estos neonazis, antisemitas y antirrusos, que integran ya una buena parte del ejército nacional ucraniano, han asesinado ya a decenas de antifascistas ucranianos de habla rusa, algunos ahorcándolos en bosques. Reivindican el ejército insurgente ucraniano que ayudó a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y asesinó a 150.000 judíos, gitanos y prisioneros de guerras soviéticos. ¿Alguien se extraña entonces de lo que está ocurriendo en el este de Ucrania? ¿De que surja en este país con enorme fuerza el sentimiento antifascista? ¿De que haya zonas enteras que quieran librarse de un gobierno de criminales y asesinos que actúa con el beneplácito de la Unión Europea y de los medios de comunicación occidentales?